hola hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más el día de hoy como están amigos seguidores del canal de sonido talacha tv les damos la más cordial bienvenida a este canal bien amigos como dice en el título vamos a checar los números de serie de una camioneta x-trail 2016 vamos a checar la ubicación de los números de serie y de los números de motor para esta camioneta no vamos a checarla con escáner los números de serie amigos porque en la mayoría de nissan no arroja el número de serie por medio de computadora desconozco por el cual lo hayan hecho que no grabaron en el software de la computadora en lo que es los datos de las computadoras de los nissan no sé por qué no hayan incorporado el número de serie ya que la mayoría de vehículos ustedes ingresan por medio de escáner y les va a arrojar el número bien en las camionetas nissan en los coches nissan en la mayoría de los nissan no nos da el código no nos da el número de serie por el escáner bien amigos sin más vámonos a checar los números de serie bien amigos pues vámonos primero que nada nos vamos a ir aquí a la parte frontal del vehículo aquí es donde está el parabrisas lo que es el lado del conductor como van a apreciar ustedes pues no vamos a encontrar ningún número aquí amigos porque ya las camionetas de generaciones más recientes ya no sacaron lo que es número de bien en el parabrisas muchos carros lo van a traer aquí en esta parte el número bien pero esta camioneta ya no sacó y la mayoría de los nissan es ya no sacaron número de serie en el parabrisas déjenme alzar bien amigos pues nosotros nos vamos a dedicar al primer número el primer número de serie que lo vamos a encontrar en esta parte de aquí amigos en esa parte de ahí vamos a encontrar lo que es el primer número de serie lo vamos a encontrar en lo que es una placa amigos en una plaquita que trae unos cómo se les llama eso son unas grapas no son unos remaches de plástico que son originales así deben de venir esos que ven aquí a un ladito miren estos son unos remaches de plástico y debe de traerlo de los dos lados bien amigos pues vamos a seguir con el segundo número el segundo número de serie amigos lo que es número de lo que es el chasis este se podría llamar que es el número de chasis amigos lo vamos a encontrar bajo esta tapita aquí vamos déjenme acomodar un poquito la cámara para que alcance a ingresar un poquito a lo que es el compartimiento donde está bien amigos vamos a quitar lo que es esta etapa estoy checando porque se ve así la cámara pero ya que es el reflejo del sol amigos pero bien vamos a quitar esta etapa lo que es de aquí vamos a arrancarla hacia abajo amigos y vamos a meter hacia adentro la cámara déjenme acomodar un poquito más en donde se pueda apreciar mejor y creo que ya se puede apreciar bien amigos ahí en esa parte de ahí es donde vamos a encontrar los números amigos esa parte de ahí es donde están los números de serie lo que son los números confidenciales se podría decir ese es el número de chasis déjenme buscar una lamparita de que traer una lamparita aquí la traigo a ver si pueden apreciar un poquito mejor ahí están los números de serie ya la vieron ya bien amigos deben de checar esa parte de allá adentro esa parte de interna que no se vea como cambiada o que se vea testereada por ahí esto se ve original amigos esto está muy bien y pues vámonos con el último perdón con el tercer número de serie vámonos con el tercer número de serie no sin antes tapar el compartimiento de aquí de la de la serie amigos bien amigos ese número lo vamos a encontrar nos vamos a ir a la parte de la camioneta a lo que es la parte del chofer vamos nosotros a retirar esta tapa esta tapa lo que vamos a hacer es la tapa pisa alfombras lo que vamos a hacer es arrancarla así para arriba miren vamos a retirarla un poquito esta tapa y vamos a encontrar lo que es un sticker aquí miren aquí miren ahí se alcanza a ver un sticker que dice nizana amigos ese es un sticker que es del número confidencial de la camioneta vamos a acomodar la tapa en su lugar vean esta tapa es la que vamos a quitar seguimos ahorita con el número de motor bien amigos seguimos con los números de lo que es el número de motor aquí vamos a encontrar un motor qr 25 que es la el logotipo de motor que es de varios vehículos nissan por ejemplo este es un 2.5 este es un motor 2.5 de 16 válvulas nissan y el motor el número motor lo vamos a encontrar aquí amigos en esta parte de aquí no sé si se alcanza a ver si se alcanza a ver un poquitillo ahí déjenme poner un poquito de luz así a ver si se ve ahí bueno ahí se alcanza ahí se alcanza a apreciar un poquito el número ahí está ahí dice qr 25 amigos es un número de motor ese motor ese número de motor lo vamos a encontrar exactamente aquí derechito miren así vamos a más hagan de cuenta esa altura nissan a donde va siguiendo la lamparita lo vamos a encontrar está luego luego a la vista no tenemos que retirar nada para encontrar ese número no se tiene que esforzar para nada para encontrar ese número bien amigos como saben pues en algunas puertas vamos a encontrar también unas calcomanías y pues eso es todo por hoy amigos eso es todo de los números de serie de una camioneta X-Trail 2016 que las otras versiones anteriores también lo sacaron allá mismo ahí mismo amigos checa mis demás vídeos ahí tengo donde estamos checando otra camioneta X-Trail de año 2008 por ahí y también la del 2008 esa esa también si tengo el vídeo también ahí y la anterior también los trae ahí mismo donde señaló la 2008 voy a dejarte aquí en las miniaturas de aquí abajo perdón en las miniaturas de aquí arriba te voy a dejar esos vídeos aquí y acá para que cheques o pueden aparecer aquí abajito o aquí abajito para que cheques mis vídeos bien amiguitos vámonos allá adentro ahorita vamos a mandar unos saluditos para todos los amigos seguidores del canal vamos a mandar saludos ahorita nos vemos pues bien mis amigos así nosotros terminamos el vídeo no sin antes mandar unos cordiales saludos para toda la comunidad para todos los seguidores del canal y la gente que ha dejado sus comentarios a través de mis vídeos de Sonido Talacha TV bien amigos vamos a mandar un saludo a Cross MDX que nos dice que si funciona en una camioneta X-Trail 2015 es lo que vamos a checar mi hermano vamos a hacer el vídeo de eso vamos a ver si podemos calibrar el cuerpo de aceleración de una camioneta X-Trail 2015 vamos a mandar un saludo a Dis CMIX vamos a mandarle un saludo a Alpanin Auto Alpanin Autodiagnóstico vamos a mandarle un saludo a José Salas vamos a mandarle un saludo a Alejandro Reyes vamos a mandarle un saludo a Sergio Barajas vamos a mandarle un saludo a bueno ya dije a Alejandro Reyes pero vamos a mandar un saludo a Alejandro Reyes que nos mira desde Argentina saludos amigos para ti hasta Argentina que se vaya también ese saludo amigo gracias por dejar de donde nos miras vamos a mandar un saludo a a Nancy Carolina Moya Trujillo vamos a mandarle un saludo a Klan vamos a mandarle un saludo a César Montargo vamos a mandarle un saludo a Rafael Castro vamos a mandarle un saludo a Juan Carlos López a Francisco Ambriz vamos a mandarle un saludo a Alejandro Lozano vamos a mandarle un saludo a David Sandoval vamos a mandarle un saludo a Carla Reyes a Cristian Herrera a Renato Lorenzo a Ismael González a Ismael González que nos dice tienes un desmadre en tu taller pero gracias por subir tu video amigos cuando hay bastante trabajo a veces ni tiempo da para descombrarlo pero ya lo vamos a descombrar porque si ya está muy sucio vamos a mandarle un saludo a Eder López vamos a mandarle un saludo a Cristian Herrera y por último le vamos a mandar un saludo a Leonel Ortiz que nos dice bendiciones bendiciones también para ti mi amigo muchas bendiciones para ti tu familia no dejes de seguir y ver los videos de Sonido Telacha TV Juan Lozano también y para mi amigazo Gael Covers bien amigos pues hasta ahí los saluditos del día de hoy yo quisiera mandarle saludos a todos los que nos miran pero vamos a ir conforme vayamos haciendo videos al final del video les vamos a dejar su respectivo saludo amigos y pues recuerda que si no estás suscrito a mi canal te suscribas para tener acceso a todos mis videos es totalmente gratis no cuesta ni un peso recuerda seguirme en mis redes sociales que voy a dejar aquí en esta parte de abajo regalarme tu buen like y nos estamos viendo en otro próximo video de Sonido Telacha TV nos estamos viendo en el próximo video bye amigos y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video